hola chicos que tal buenos días hoy en el curso geografía vamos a ver las ecoregiones del perú y aquí empezamos con esta imagen chicos donde podemos visualizar el mapita del perú pero esta vez no es un mapita como siempre se conoce que está solo digamos de amarillo de marroncito y verde lo que es normal es que es costa sierra selva no hay también el mar peruano que se puede visualizar no aquí podemos ver lo que son de diferentes colores no son las ecoregiones del perú no como está dividido en sí no ya no por costa sierra selva sino en sí por su forma digamos de clima de fauna de flora no así es como está dividido aquí y vemos que vamos a tener todo esto miren todas estas ecoregiones el mar frío que esto esté celestito el mar tropical que esté un poco más clarito celeste vamos a tener el desierto del pacífico el bosque seco ecuatorial el bosque tropical del pacífico serranía esteparia el páramo la puna selva baja selva alta y sábanas de palmeras no todo esto y vamos a ver este características de estas ecoregiones no está separado de la clase en dos porque en sí como han visto ahorita es extenso para poder este terminar todo esto así que el día de hoy veremos unas cuantas ecoregiones y la siguiente clase terminaremos de ver todo lo que son estas ecoregiones del perú así que empecemos no miren conocías este mapa de repente algunos sí lo habían visto antes de repente otros no la idea de la clase es para que éste si encuentran un mapita si ustedes no entienden porque tiene tantos colores porque es un mapa diferente al que siempre vemos que es de la costa sierra y selva entonces esto quiere decir que es un mapita de las ecoregiones del perú y que es lo que representa justamente lo que está diciendo no las ecoregiones del perú pero qué es una ecoregión una ecoregión es un área geográfica que se caracteriza por contar con similares condiciones climáticas de suelo hidrológicas florísticas y faunísticas qué quiere decir esto que en sí vas a estar dividido o sea territorios de acuerdo a su clima o sea que tengan un clima en común un suelo en común aguas en común fauna en común flora en común todo esto que nos dice florísticas que es de la flora faunísticas que es de la fauna de los animales entonces es así como va a estar dividido estos territorios no los que tengan un clima parecido un suelo parecido animales flora todo en estrecha interdependencia perfectamente delimitadas y distinguibles de otras además de gran utilidad prácticas el reconocimiento de ecoregiones en el perú tiene importancia desde el punto de vista científico y también práctico el prestigioso investigador peruano antonio brach e tomando en consideración diferentes factores ecológicos como tipos de clima las regiones geográficas la hidrografía flor y fauna identificó las existencias la existencia de 11 ecoregiones en el perú y cuáles son esas 11 las que habíamos mencionado no mar frío más tropical todas estos ecoregiones son 11 y es max mira antonio brach el que va digamos dividir no identifica esta existencia no de estas 11 ecoregiones se lo divide en 11 ecoregiones así que vamos a ver lo que es el mar tropical la primera ecoregión que veremos sus características y que nos dice bien que se extiende desde los 5 grados de latitud sur en piura hasta el sur de california en los estados unidos como veíamos en el mapa por aquí no piura en el mar tropical desde piura hacia arriba no hacia el norte hacia los estados unidos ya vemos norte hacia arriba sur abajo este derecha y oeste izquierda eso ya sabemos por eso nos dice aquí desde piura hasta se va hasta arriba se va hasta los estados unidos dice todo lo que es el mar tropical la corriente del niño tiene una influencia crucial en esta ecoregión las costas de piura y tumbes son cálidas todo el año las temperaturas del mar superan los 19 grados centígrados y en verano llegan a más de 22 grados centígrados las aguas tienen baja salinidad debido a las lluvias que introducen abundantes cantidades de agua dulce este mar no es rico en nutrientes pues no hay afloramiento tampoco tiene tanto oxígeno debido a las temperaturas tropicales esas son en sí las características del mar tropical no que no hay miren tanto lo que son afloramiento no lo que la flora la vegetación acuática y los principales peces que se puede encontrar va a ser el tiburón bonito los peces voladores el atún de aleta amarilla el marlín negro y el barrilete no son los principales peces que se pueden encontrar en el mar peruano y las aves típicas son el petre el gigante la paloma del cabo el ave fragata y el ave del trópico son estas las aves que se pueden encontrar aquí en el mar tropical son diferentes a visitas no que por ejemplo vamos a ver algunas no son bastantes por ejemplo acá nos dice de aves el petre el gigante ahora vamos a ver petre el gigante para que más o menos tengan una idea este de aquí es petre el gigante este es digamos el ave que se puede encontrar aquí en el mar tropical y que más nos decía también la paloma del cabo vamos a hacer paloma del cabo este no palomita miren palomita no es tipo de tortolitas no que nosotros conocemos por aquí no miren de ahí también vamos a encontrar el ave fragata miren ave fragata miren esta abecita no su característica miren como inflanos como están su pechito no miren rojito de ahí también vamos a encontrar el ave del trópico no ave del trópico por aquí tenemos estas abecitas no estas todas estas aves son las que podemos encontrar en el mar tropical no de ahí también teníamos por aquí en los peces miren también vamos a buscar por ejemplo el tiburón bonito no el tiburón bonito ahí está el tiburón no de ahí tenemos también a los peces voladores peces voladores ahí está no miren los peces voladores no en sí estos no son de que se van volando como aves no sino dan unos pequeños saltos en sí no saltan y con sus aletitas parece como si volaran pequeñas distancias y caen de nuevo el agua no así es no pero se le llaman a peces voladores no pero como les digo no es que se van a ir volando por los cielos no es una pequeña caída nada más aquí por ejemplo miren vamos a ver acá justamente miren sobre los peces voladores son pequeños saltos que se dan nada más miren saltos y con sus aletitas avanzan más de lo normal no que comparación de otros peces o no y hacen como la idea de como si estuviesen volando de ahí su nombre pues no como les había dicho no es que se van a elevar por los cielos no miren ahí está podemos ver por aquí a ver otra imagen otro videito de repente que se ve mejor ahorita no entonces miren ahí está el pez volador no miren entonces esas aletitas le dan la impresión como si estuviese volando no y hacen sí que avancen un poquito más de lo normal no que otros peces que sólo saltan y caen no estos pececitos siguen avanzando un poco por el aire como podemos ver ahí en la imagen se ve un poquito mejor no miren ahí está pareciese que volaron no pero ahí están un poquito y ya caen de nuevo al agua no al mar estos pececitos podemos encontrar en el mar tropical de ahí también vamos a encontrar lo que es el el atún de aleta amarilla atún de amarillo por acá está no miren el atún de aleta amarilla no ese pececito luego también por acá teníamos el merlín negro merlín negro ahí está ahí está más grandecito miren ahí está más grande no miren el merlín de ahí tenemos lo que es el barrilete no miren el merlín merlín sí es grandecito miren ahí está merlín y el barrilete no barrilete ahí está el barrilete no estos son en sí los los pececitos que podemos encontrar en lo que es el mar tropical chicos ahí está el barrilete entonces miren luego nos dice aquí no nos quedamos en el labio el trópico en este corregión se ubica la zona de manglares los mangles que le crecen en las orillas marinas y cuando la marea baja y las raíces se quedan miren cuando la marea baja las raíces se quedan expuestas los animales terrestres van en busca de alimento en cambio cuando la marea sube ingresan a los manglares las especies marinas abundan aquí las conchas negras no miren cuáles son estos manglares lo que podemos ver aquí en la imagen que nos muestra el librito no miren 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 manglares de tumbes de tumbes si se puede poner no mar tropical ahí están miren por ejemplo por aquí se puede ver digamos no manglares como son si son este vegetación pues no plantitas que se pueden encontrar digamos en la en el mar no miren que cuando crece la marea ahí se ubica digamos los animalitos acuáticos o no como refugio no como casa cuando sube y cuando baja la marea pues van los otros las otras aves en si no a buscar comida por ahí no entonces miren ahí están en cambio ya está por aquí y que vamos a encontrar miren cuando sube la marea va a ver especies marinas que se van a introducir estos manglares no como como que digamos como refugio no así ingresan como que cosa se puede encontrar las conchas negras no por ejemplo miren este aquí ahí está todo esto se puede encontrar digamos no las conchas negras no miren ahí está yo sé que se lo han comido este cevichito no si bastante aparece esto no sé algunos ceviches de ahí también que más vamos a encontrar ahí los langostinos no miren este también yo sé que han comido o sea no miren los langostinos miren ahí están miren los langostinos miren aquí también lo conocen quién no se ha comido cangrejo todos oscronos no cangrejitos ahí esta el cangrejito esos son digamos todo lo que podemos encontrar en el mar tropical, ¿no? mayormente en esos manglares, ¿no? en esa vegetación que es cuando sube la marea ellos van como refugio en estos manglares y que playas tropicales son las más conocidas en Tumbes los turistas van donde más llegan aunque ahorita está un poquito prohibido las playas hay restricciones por el tema de todo el estado de emergencia hay que cuidarse bastante todavía así que seguimos que playitas podemos encontrar en Tumbes vamos a poner relleno sin relleno sin contorno listo, ahora quiero poner vamos a encontrar lo que son las playas puntasal playa puntasal y ahí también vamos a encontrar lo que es la playa zorritos zorritos y también lo que es la playa Puerto Pizarro si son los más concurridos donde las personas más llegan los turistas ahora vamos viendo un poco sobre el mar frío de la corriente peruana de Jumbo y su temperatura es baja siendo la máxima de 17 grados y la mínima de 13 grados por eso es que ahí es su nombre el mar frío y las aguas de este mar son verdes debido a la abundancia de planto que es en sí la vegetación que se puede encontrar planto vamos a ver miren un planto esto todito en sí miren todito lo que se puede encontrar esa vegetación miren un planto ahí abajo verde de ahí es que el colorcito del agua se puede ver digamos medio verdoso debido a que adentro en la profundidad se ve digamos lo que hay lo que son estas vegetaciones verdes de ahí es que se ve medio verdoso el color del agua de ahí miren aquí también se produce el fenómeno de afloramiento que consiste en la salida a la superficie de los nutrientes del fondo marino en este co-región viven aproximadamente 600 especies de peces los más abundantes son la sardina y la anchoveta sardina ahí está la sardina la podemos ver miren ahí está la sardina tenemos lo que es la anchoveta ahí está miren la anchoveta miren sardina anchoveta ahí también tenemos miren los cuales sirven de alimento a otros peces entre ellos destacan miren también vamos a encontrar el bonito el barrilete el jurel la cojinoba la corvina una gran cantidad de peces bonito miren por ejemplo el bonito pez ahí está ahí está miren el bonito también tenemos por aquí el barrilete ya lo habíamos visto lo que es el jurel el jurel a ver el jurel ahí está miren el jurel también acá está para que puedan ver mejor las imágenes el jurel ahí está y ahí también que nos dice por aquí la cojinoba cojinoba ahí está la cojinoba por aquí podemos verlo ahí está esa es la cojinoba luego también tenemos la corvina el pgrin el pgrin se está repitiendo aquí parece la corvina y el pgrin corvina ahí está por aquí por aquí está la corvina pgrin también ahí está miren pgrin una gran variedad de peces que se puede encontrar en el mar ahí también miren el machete la lorna el borracho miren el machete machete ahí está el machete tenemos el lorna pez ahí está ahí está podemos ver aquí no igual no miren ahí está pescadito luego también nos decía que por aquí el borracho la lisa y el róbalo el borracho borracho pez ahí está miren este sí diferente no miren ahí tenemos lo que es el por acá que nos decía por acá está no borracho lisa el róbalo una gran catidencia de peces que podemos encontrar existen 26 especies de delfines así como ballenas cachalotes delfines en general vamos a ver los delfines ahí está también lo conocemos los delfines ahí está los delfines también tenemos por aquí nos decía las ballenas cachalotes ballenas ballenas también ya conocemos en fotos en fotos ahí están las ballenitas ballenas ahí tenemos qué más ahí está ballenita cachalote también cachalote ahí está miren ahí está listo ahí está el cachalote ahí también encontramos miren por aquí los lobos y gatos marinos los lobos marinos imagínense toda esta gran variedad de animales de peces que podemos encontrar en el mar peruano en el mar frío ahí están lobos marinos qué más sabio gatos marinos también ahí están miren gatos marinos y entre esos son digamos animales y pececitos ahora sobre las aves que se puede encontrar vamos a encontrar el pingüino de humo imagínense sabían ustedes que podíamos aquí encontrar en el perú el pingüino miren si hay pingüino de humo pingüinito de humo aquí en el perú miren en el mar frío en el mar peruano de ahí también nos dice por aquí el guanay guanay ahí está el guanay esta ave listo esta avecita de ahí también vamos a encontrar por aquí lo que es la chuita chuita ahí está esta avecita chuita ahí está chuita de ahí también vamos a tener el piquero miren el piquero y así chicos una gran cantidad de aves que podemos encontrar en cada una de estas ecoregiones el piquero ahí tenemos por ahí el zarcillo y el pelícano peruano zarcillo ahí está el zarcillo más grande ahí está el zarcillo y el pelícano peruano ahí está pelícano yo sé que con un anduany conciben bastantes pelícanos por ahí ¿sí o no? ahí está abundan ahí los pelícanos esos son lo que podemos encontrar entonces chicos y aquí nos están preguntando a ver nos dice en qué departamentos podemos encontrar la corriente fría del mar peruano y esta corriente del mar peruano va a estar desde Piura desde Piura hasta Tacna ¿no? y en sí también sigue avanzando una parte de Chile también ¿no? pero estamos hablando de departamentos de aquí del Perú desde Piura hasta Tacna como podemos ver aquí en el mapita anterior todo lo celeste desde Piura esta parte de aquí arribita hasta Tacna por aquí y sigue más como les había dicho sigue todavía una parte de Chile ¿ya? ahora vamos con la siguiente corregión vamos con lo que es el mar frío ya está vamos con el desierto costero y este desierto costero abarca desde los 5 grados de latitud sur que va a estar en Piura hasta los 27 grados de la latitud sur norte de Chile o sea va a estar desde Piura hasta Chile ¿no? hasta Tacna también igual que el anterior ¿no? desde Piura hasta Tacna pero ¿qué? ¿qué diferencia tiene? ah pues que uno está en el mar el mar frío y ahorita estamos hablando de esta en sí de la costita se podría decir ¿no? miren desde por aquí ¿no? Piura y todito lo de amarillo que se puede ver esa va a ser la ecoregión ahí está acá está la ecoregión el desierto costero y su ancho promedio es de 20 kilómetros se caracteriza por la ausencia de lluvias siendo su terreno desértico hay vegetación solo en los valles fluviales y las lomas estas últimas se llenan de vegetación en invierno que va a ser de mayo a octubre y este fenómeno solo es posible en las laderas que miran hacia el mar por eso solo ocurren en lugares puntuales de la costa no en todos los lugares ¿no? y las lomas son producto de la condensación de las neblinas que avanzan del mar del desierto ¿no? se puede apreciar bastantes en los cerritos aquí en la costa unas lomas ¿no? que en sí se crece un poco de vegetación y eso ¿qué se debe a la condensación de las neblinas que avanzan del mar del desierto ¿no? o sea por estas neblinas es que se dan en esas lomas ¿no? una pequeña vegetación en los cerros y en los ríos de esta ecoregión abundan los camarones pero actualmente en casi todos los valles han desaparecido los camarones ven los ricos camarones ahí está ¿y en qué parte del Perú encontramos el desierto costero? también ¿no? desde Piura hasta Tagna bueno ahí vamos a poner desde Piura o vamos a poner ahí miren se ubica en la parte la mayor parte la mayor parte de la costa del Perú una granidad de la costa del Perú desde Piura por el norte hasta Tagna y frontera de Chile también por el sur listo desde Piura hasta Tagna y siguen ¿no? o sea todo por lo que esa fronterita de Chile eso es lo que es el desierto costero y ahora el bosque seco ecuatorial ¿no? la última ecoregión en sí de la clase de hoy ¿no? pero no son todas ya les había dicho que voy a separar las dos clases y este bosque seco ecuatorial miren se extiende desde el Golfo de Guayaquil 0 grados 30 miren ahí está de latitud sur hasta la libertad ¿no? miren y en su parte más ancha llega hasta los 150 kilómetros y alcanza los 1500 metros de altitud su clima se caracteriza por una prolongada estación seca anual de ahí su nombre ¿no? bosque seco anual todavía o sea todo el año tiene esa digamos característica ¿no? que está seca y que puede ocupar 9 meses del año el bosque seco ecuatorial penetra hacia el interior y se extiende sobre el piso más bajo del valle del mar año hasta los 2800 metros sobre el nivel del mar la vegetación vegetal principal es el algarrobal el algarrobo el algarrobal ahí podemos ver el algarrobo esa es la plantita del algarrobo y eso es lo que podemos encontrar ¿no? en esta ecoregión que es el bosque seco ecuatorial también ¿qué más? miren por acá nos dice que el algarrobal y en la zona más lluviosa es el ceibal también ¿no? en la zona donde llueve más ceibal ahí está ahí está la plantita ¿no? miren el ceibal esas dos plantitas es sencillo que se puede encontrar en esta ecoregión que es el bosque seco ecuatorial vamos a borrar lo demás vamos a borrar lo demás listo este es el ceibal y miren estos árboles a diferencia de los algarrobos dependen directamente de las lluvias el algarrobo no es tanto necesario las lluvias pero el ceibal sí por eso solo se encuentra en la parte del bosque seco ecuatorial pero en la parte que hay más lluvia pero la mayoría es un bosque seco ¿cuál es la principal característica del bosque seco ecuatorial? a su mismo nombre pues lo dice la principal característica es que siempre miren se mantiene seco y acá nos dice miren casi por nueve meses al año se mantiene seco casi todo el año la mayoría del año la mayoría del año esa es la característica principal de ella es que su nombre el bosque seco y chicos eso sería entonces todo por el día de hoy sobre las ecoregiones del Perú y su actividad para su casita solo va a ser esta partecita que es de investigar la biografía de Antonio Braga solo esta parte chicos hasta concluir bien el tema que es extenso ustedes pueden ver así que eso sería todo chicos hasta otro video cuídense bastante todo por el día Gracias.